¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Tú ya estás cocinando, ya estás en la cocina a los 15 años ¿Cuántos años trabajas tú acá allá? ¿Recién una semana? Sí Y Diego, ¿qué tal? ¿Qué te pareció a ti? No, está bonito Bueno, ya conocí años, algo de 20 años conocí acá, pero ahora es diferente Contento de estar conociendo acá las embarcaciones Gracias a una aventura más ¿Cómo están amigos? Buenos días, todavía seguimos aquí en Yurimaguas El día de hoy hemos amanecido aquí en el puerto La Boca de Paranapura Donde une el río Guayaga con Paranapura amigos Miren esas enormes lanchas Primera vez que he venido Y la verdad que me he quedado sorprendido El día de hoy vamos a ir a grabar un poco más Acerca de las embarcaciones, de las lanchas, de la mercadería Porque aquí es un puerto donde cargan y descargan Llevan a otros países amigos Sin más rodeos, acompáñanos en esta aventura ¿Cuál es su nombre maestro? El Leonardo Palma de Nian Barra ¿Desde qué hora la gente aquí trabaja? Bueno, aquí trabajan todas las noches ¿Usted también es estibador? Sí ¿Qué es lo que más descarga usted aquí? Bueno, aquí descargan papas, naranjas ¿A dónde lleva esta mercadería? Esta mercadería se va hasta Iquitos, de Iquitos pasan a Brasil De Brasil, también traen mercadería acá, de Irmaguas, de Irmaguas a Lima ¿Toda la gente desde qué horas están trabajando acá? Bueno, aquí trabajan pues desde las 3 de la mañana a las 8 Quedan hasta las 2 de la mañana Si yo quiero viajar a Iquitos, ¿en cuántos días yo llego a Iquitos? Bueno, en 3 días ¿En 3 días a Iquitos? Por ahí no pasaron la voz, me dijeron en una semana, ¿no? Pero si es en 3 días, está bien Pasan así Pero ahora sí pasan En 3 días, ¿y cuánto más o menos está el pasaje a Iquitos? 120 120 soles, 120 soles y voy a Iquitos ¿Cuál es su nombre? Leonardo Gracias, señor Leonardo, muchas gracias Gracias Desde las 3 de la mañana ya la gente se encuentra trabajando Aunque no 3 de la mañana, sino toda la noche Si no nos informan, esta lancha es especialmente de carga Y esta lancha de aquí es de pasajeros Nosotros vamos a ir a mostrarles un poquito Para que más o menos sepan Cómo es adentro las instalaciones de una lancha Servicio completo, amigos Servicios higiénicos, cocina Todo te da Aquí yo creo que están transportando maíz, azúcar Amigos, ¿qué es esto? ¿Azúcar? Vamos a mostrarles a todos un poquito más Y eso es un sótano, amigos Ahí está, la gente está trabajando ¿A dónde va este maíz, maestro? A Iquitos A Iquitos ¿Y en cuántos días ustedes cargan? En todos los días Cualquier cantidad de maíz Más de 100 kilos en la espalda, ¿no es cierto? Nos encontramos en la bodega, amigos Miren la cantidad de maíz que almacenan ¿Cuántas toneladas acá almacenan? Más o menos 45 a 50 toneladas Cargan a la bodega, rápido, miren ¿Y tú solo cargas? Solo, solo Ah, ahí está Aquí solamente trabajan los machos, ¿no es cierto? Miren Esto lo llevan a Iquitos A Iquitos, amigos Pero hace un calor insoportable Aquí se quema grasa, ¿no? Aquí sin ir al gimnasio Las personas que quieren hacer gimnasio Pueden venir Solo los verdaderos machos Amigo, creo que ya la truce está mojada Ya No, son tres veces Están perdiendo ya Están tremiendo Sí, amigos La gente Como estiva Como carga Así se trabaja aquí En el puerto La Boca En Paranapur, amigos En Yurimaguas En Yurimaguas Un saludo muy especial para Mi familia aquí en Yurimaguas El nombre de tu familia Mándenos en tu familia A mi señora Ruth Karina Chávez Y a mis hijas ¿A quién se lo dedicas, hermano? Todo este esfuerzo A mis hijos A mi madre La señora Zayda Guerra Que vive en la ciudad de Bajo Amazon De Iquipsa abajo Allí se encuentra mi mamita Vivo en Yurimaguas ¿Cuántos años trabajas tú acá? Yo estoy en la ciudad de 22 años Desde los 22 años Tengo 42 años ¿Cuántas horas, hermano, trabajas tú? No trabajamos No tenemos poderes Pero sí cada carro Cada caridad Bajamos de 3, 4 horas Y ahí hacemos 2, 3 3 carros Aquí entra maíz Arroz Ahí está Maíz, arroz, azúcar ¿Cuándo sale esta lancha? Mañana ¿Mañana sale todavía? Mañana temprano Mañana temprano ¿Hacia la ciudad de Iquitos? Hasta la ciudad de Iquitos Hasta la ciudad de Iquitos Listo, amigo, gracias A usted, hermano Me imagino que este es el motor Un inmenso motor Los inodoros Cualquier cantidad Ahí está, amigos Miren Más de 1200 toneladas Miren el río Guayaga Inmenso Vamos a ir a mostrarle un poco más Las instalaciones La cocina Los servicios Nosotros estamos en el primer piso Estas jaulas Tipo jaulas Es para los animales Dicen para que lleven ganado Esa es la otra lancha, amigos Miren Más o menos Para que conozcan Por la parte de atrás Esta lancha Es especialmente De pasajeros La lancha donde estamos nosotros Es una lancha Este De carga Más de 1200 toneladas De carga Que llevan a otros países Este es el río Guayaga Que une con el río Paranapurá Nosotros estamos en el primer piso Vamos a mostrarles El segundo nivel El segundo piso Vamos a subir Al segundo nivel Para mostrarles Todo Cómo se vive Adentro Cómo es En el segundo nivel Así es La lancha acá En la parte de atrás Hay servicios higiénicos Cocina Vamos nosotros A ir a mostrar Arriba El tercer piso El marinero Y el capitán El nombre correcto ¿Cuál es? Salvavidas Salvavidas Este es un salvavidas Según nos informan Que esto Estas lanchas Para cargarlas Demoran entre a veces Una semana Diez días demoran Toda la mercadería Que llevan A otros países Nos dicen que llevan A Iquitos A Brasil Miren Cualquier cantidad De cajas El inmenso espacio Es un espacio Muy grande Miren amigos ¿A dónde están viajando Ustedes? Para Iquitos A Iquitos ¿Se van? Sí ¿Desde dónde vienen Ustedes? De Chiclayo ¿Desde Chiclayo? ¿Cuánto está el pasaje Para Iquitos? No sé Mi sobrina ha preguntado No le doy razón ¿Y cuántos días Lo hacen a Iquitos? El chico de allá Es la que sabe ¿Cuántos días A Iquitos Lo hacen en estas lanchas? Tres días Tres días Esta lancha No es de pasajeros ¿Cuántas veces Tú ya has viajado Así en una lancha? Ah sí ¿Y has ido a Iquitos? Ya tengo viajando Siete años ¿Ha sido a Iquitos Alguna vez? Sí, sí A qué trabajo yo ¿Y cómo se siente Viajar así En una lancha Por el agua? Normal Como por todo ¿Alguna experiencia Alguna anécdota Que te haya pasado Que estás viajando? A veces Cuando estás bajo Alá En el río A veces Ahí va Se barra Se barra la embarcación Un día Dos días Hasta que la desbaren ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo solucionan ese problema? Nos vamos Ya pues Otra lancha De la misma empresa La desbaran Y salimos Vasibis Salimos normales Del baradero ¿Es verdad que también Pueden llevar hasta ganados Animales también pueden llevar? Sí, ya hemos ganado Ganados Chanchos Todo eso ¿De todo? De todo un poco De todo un poco Yo trabajo acá en la embarcación En Trampo de S. Eduardo ¿Cuántos años ya trabajas? Siete años ¿Cuál es tu ruro tuyo? Marinero Sí ¿Y cuál es la función de un marinero? Eso me carga Cuando hay carga Hay control de la carga Iquitos Ya listo Jesús Gracias Esa es la cocina Aquí en la embarcación Eduardo En la lancha Eduardo Vamos al tercer piso Por número Ahí está Marinero siete Marinero ocho Esto es desde el tercer piso Esta hermosa vista ¿Cómo se ve? Del tercer piso Al costado Está la otra embarcación Aquí es donde Se opera amigos Esa enorme lancha El timón Yo pensaba que Que iba a ser algo más Este Fuera de lo común Con unos botones Stock, luces Me imagino que es esto Nada más Esto de alguna función Debe ver No No hay más Nada que mostrarles Pensaba que al menos Iba a tener una silla Algo más bonito Vamos a ver Por la parte de atrás Acá también puedes lavar tu ropa Un techo Como si fuera una casa Ahora es otra embarcación Otra lancha amigos Bienvenidos a bordo Dice ahí Las cargas de fideos También tienen las bodegas Hacia adentro También lo mismo Lo mismo que el otro También Pero nosotros vamos a ir de frente Como ya hemos visto Es similar A la otra lancha Vamos a ir Al segundo piso A mostrarles de frente Cómo viaja Una persona A Iquitos Estamos subiendo Al segundo piso Esta es otra embarcación Gilmer Este es el segundo nivel Vamos a ir al tercer nivel Ya nos autorizaron Esa es la cocina Vamos a descansar nosotros A ver Ahí está Yo creo que para el próximo Para el próximo año Nuestro plan es Puede ser Iquitos amigos Ya saben Estamos en el cuarto piso Sale a Iquitos Dice hoy A las 5 y 30 A Iquitos amigos Una aventura única Aquí en Yurimaguas Esta es la vista Desde el cuarto piso Miren mi amigo Dijo que tal Que te pareció a ti No está bonito Conocí años Algo de 20 años Conocí acá Pero ahora es diferente ¿Piensas viajar alguna vez A Iquitos? Sería bonito Tenemos un primo amigos Y él nos ha traído acá Y nos ha guiado Y la verdad Agradecemos mucho a él Que nos haya traído Ayer hemos llegado Pero por otro lado Entonces ya que Nos mencionó esto Obviamente que nosotros Tenemos que venir A grabar Para mostrarles A todos ustedes Lo hermoso Los puertos Que tiene aquí Yurimaguas ¿No es cierto viejo? Así es Contento de estar Conociendo acá Las embarcaciones Gracias a una aventura más ¿Cuántos años Trabajas tú acá allá? Recién una semana Recién una semana Sí ¿Te encargas De alimentar A todo el personal? Sí ¿A cuántas personas Tú alimento? O sea, cocinas tú ¿Para cuántas personas? Para 10 personas Por ejemplo ¿Qué has hecho de desayuno? ¿Un arroz con huevo? Sí ¿Te encanta el arroz con huevo a ti? Sí ¿Qué platos tú más preparas Aparte del arroz con huevo? O sea, un plato más Que prepares tú aquí Un poco de guiso ¿Guiso de pollo? Arroz con pollo Arroz con pollo ¿Y tú preparas arroz con pollo? Sí ¿Cuántos años tienes? 15 15 años Y tú ya estás cocinando Ya estás en la cocina A los 15 años ¿Cuál es tu nombre? Quiero Listo, Quiero Gracias Ahí están los servicios higiénicos Amigos Ya vimos la cocina Ahora los servicios higiénicos Vamos a ver ¿Cómo son los servicios higiénicos? Ahí está No tan bueno, bueno Digamos, pero De todas maneras Ah, también tiene duchas Mira Los lavatorios Aunque debe ser un poquito Más ordenado Más limpio ¿Por qué? Como la cocina Ah, también te lo journal ¿Qué? ¿Qué? Sí Hola Hay un pescado bufeo en la parte de allá. Queremos grabarlo, vamos a ver si se puede grabar. Hay varios, hay varios ya. Por allá ha salido, vamos a verlo ahorita. Ahí está, miren amigos, ahora sí, vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está, miren, miren, ese es el pescado bufeo, ¿no? ¿Ves? Eso hace una buzanga, interesante, el pescado bufeo, miren, igual que un delfín, ¿eh? Ahí está. Y así es amigos, damos por terminado esta linda aventura aquí en el puerto La Boca, en Yurimawa. Si les ha gustado el video, deja tu comentario, deja tu riquísimo like. Y si estás por YouTube, suscríbete y si estás por el video, síguenos amigos. Nos vemos amigos en una próxima aventura. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.